El Hostal Gran Avenida está a 750 metros de la estación de tren de Tarancón, a 80 kilómetros de Madrid y a poca distancia de la autovía A3. Dispone de aparcamiento gratuito y conexión inalámbrica a internet gratuita. El Hostal Gran Avenida ofrece habitaciones de madera de estilo chaleco con aire acondicionado y calefacción. Sus cuartos de baño incluyen un secador de pelo. Las habitaciones también cuentan con un minibar, una televisión y un sofá. El Gran Avenida alberga un restaurante, ofrece servicio de recepción las 24 horas y dispone de un mostrador de información turística. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que data del siglo XB Chicaí, está a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com